Yo en Sina como hasta después lo he tenido mucho trabajo también, mucho trabajo, y un día me metí a trabajar en mi taxi, ahí voy yo en taxi manejando cuando se subió el señor, yo lo iba escuchando mi disco que dice, si señor, yo soy de rancho, es que como soy indie pop, dice música, me gusta escuchar, lo voy oyendo mi disco, si sube el señor, el pasajero, de repente me toca mi hombro y me dice, señor, me lo puedes quitar ese disco por favor, porque lo puedo quitar mi disco ni yo, porque lo que pasa es que yo soy cristiano y cuando el señor anduvo en la tierra no se escuchaban discos, y menos esa música, y mi religión no me permite escuchar música, quita los discos, chingado madre, yo lo quité mi disco, lo guardé, lo acendí radio y seguí manejando, me dice, señor, ¿qué pasó? le digo, me lo puedes pagar radio por favor, porque lo voy a pagar mi radio, porque cuando el señor anduvo en la tierra no existía radio, entonces mi religión no me lo permite escuchar radio, págalo tu música, puta madre, yo lo pagué, me voy manejando, pasé un simáforo, compré mi cigarro, lo acendí, me voy manejando, cuando de repente me dice el señor, págalo tu cigarro, ¿por qué voy a pagar mi cigarro? porque cuando el señor anduvo en la tierra no existía cigarro, no existía vicio, y mi religión no me permite que alguien jubie enfrente de mí, bueno, dije yo, me estacioné mejor, me bajo y lo abro la puerta, bájate, jota puta madre, le dije yo, y me dice, ¿pero por qué me voy a bajar? bájate, jota puta madre, le dije, ¿pero por qué me, que te bajes, jota chingada madre, pero por qué me voy a bajar, señor, que te lo bajes, lo dije, lo bajé a la fuerza, jota puta madre, le digo, aquí te vas a quedar, jota puta madre, ¿pero por qué me voy a quedar aquí? me dijo, porque cuando el señor anduvo en la tierra, le dije yo, no había taxi, no había conejo bus, no había colectivo, así que te me quedas paradito aquí, y hasta que pase un camello, te vas a chingar tu madre, jota puta madre, le dije yo.